En exclusivo para Abrazo de Gol nos damos el gustazo de dialogar con el defensor argentino Roventino Canavesio, actualmente en Brasil. Hola Robert, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola Gonzalo, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, bueno, desde ya muchas gracias por estos minutos. No, ningún problema, siempre un placer hablar con ustedes. Bueno, por otro lado, me decías fuera del aire que te encontré hace un equipo llamado Tubarau, que significa tiburones, actualmente, como dije anterior, asistantes en Brasil. ¿Y cómo va? ¿Cómo va todo por allá? Sí, sí, un club tubarano, como te decía, un lindo proyecto, un club que está creciendo mucho. Y nada, me encontré con un club bárbaro. Tengo la suerte de ya conocer a algunos chicos de plantel que habían jugado conmigo anteriormente en gremio. Así que bueno, fue más fácil la adaptación y nada, un club muy ordenado, muy bueno en lo deportivo, estructuralmente también. Así que nada, muy contento y bueno, esperar a arrancar el torneo que arrancamos en un mes para entrar en la Copa de Brasil. Es un torneo importante acá y bueno, estamos preparándonos para afrontar ese torneo. ¿Sos el único argentino o hay otro Argento en el plantel, Robert? No, hoy por hoy estoy yo, estoy yo solo, argentino. Anteriormente, antes que yo llegué, había un uruguayo, pero bueno, él creo que estaba a préstamo de River y se volvió para allá. Así que por ahora el único sudamericano soy yo. Pero igual hace un tiempo que estás ahí y ya tenés el portugués incorporado, me imagino. Sí, sí, bueno, yo había estado un año y medio en gremio, así que bueno, el tema del idioma no es un problema. Así que nada, en ese sentido tranquilo. Por otro lado, Robertino, ¿nos podés recordar tus inicios en el fútbol? Sí, me inicié en Douglas, en Douglas Jair de Pergamino, bueno, yo soy de Pergamino. Después pasé por Sarmiento de Junín y bueno, de Sarmiento de Junín asentimos a la... Estábamos en la V Metro y asentimos a la V Nacional y bueno, de ahí me había adquirido un grupo empresario que me colocó en Parma, Italia. Ahí estuve un año, pero bueno, lamentablemente no me salió de la ciudadanía y no pude firmar contrato. Entonces de ahí fui para gremio, así que ahí estuve un año y medio y bueno, yo después tuve un problema familiar y bueno, me pegué la vuelta para Argentina. Y bueno, este tiempo estuve un año jugando en Federal A y en Rivadiel, así que bueno, ahora se me dio la posibilidad de nuevo de volver a Brasil y nada, muy contento y esperando con ansia el torneo para arrancar a jugar. En relación a tu paso por Douglas Jair, ¿cómo llegaste al equipo de Pergamino, Robert? Bueno, la realidad es que en Douglas Jair yo soy yo de los 5 años que juego ahí porque soy de Pergamino, pero bueno, a los 16 yo me fui a Sarmiento de Junín, o sea que no debuté en primera profesional en Douglas. Así que bueno, a los 16 yo me fui a Sarmiento y a los 17 ya debuté en la E-Metropolitana y bueno, después ya me quedé ahí en el plantel firmando contrato. ¿Y cómo surgió ir a Junín? Y en Junín fui por intermedio de una prueba de un profesor mío que es un profesor de gimnasia que bueno, tenía un contacto allá y bueno, se dio la prueba y bueno, fui y en la primera práctica me dijeron que me quede. Obvio que después fue un poco complicado el tema del pase porque bueno, yo en Douglas ya estaba entrenando con el plantel profesional en ese tiempo en el Federal B y bueno, pero bueno, al final se dio y no hubo ningún problema. Así que nada, así fue el paso a Sarmiento. Y por otro lado, para quien no te conoce, ¿qué clase de defensor sos? Y bueno, como todo defensor central, fuerte, soy zurdo, las características normales, juego aéreo, da firme la marca y nada, no complicarse, no hay mucho que decir para un central. ¿Y a qué zaguero o defensor admirás? Y a mí siempre me gustó Walter Samuel, por la firmeza que él tenía, no se complicaba, yo siempre lo admiré y bueno, para mí es un gran defensor de los mejores que yo vi en mi puesto. Y hoy por hoy, sí, Sergio Ramos, un defensor muy completo, rápido, técnico, así que hoy por hoy me gusta mucho Sergio Ramos. ¿Y en relación a tu paso por Italia, encontraste diferencias entre el fútbol argentino y el calcio? Y en Italia es obvio que hay diferencia, por ahí allá en Italia es muy físico, es mucha intensidad, pero bueno, me sirvió mucho por el tema de crecer, no tanto en lo físico, sino también en lo personal y madurar en muchas cosas. Así que fue un paso bueno, lástima, como te decía, que no pude firmar contrato por el tema que no me salió de la ciudadanía, pero un paso muy positivo, aprendí mucho y nada, me quedo con ese recuerdo. Y ojalá el día de mañana, si se me da, pueda volver a jugar o ir a Europa y sin ningún problema para jugar en algún equipo de allá, que es un sueño, no sé, sería para mí. Y por otra parte, Robert, ¿cómo fue tu primera experiencia en el gremio, estando en Brasil? Y en el gremio yo llegué para el sub-20, yo todavía tenía 20 años, tuve 6 meses ahí jugando el sub-20 y bueno, después renové un año de contrato y bueno, ahí debuté y jugué en la primera de gremio, jugué un partido. Por suerte me fue bien, pero bueno, después al ser un club grande, en el gremio también estaba en la Copa Libertadores y nada, después quedé muy tapado porque en mi posición éramos 8 centrales, así que nada, fue muy difícil jugar y bueno, después, como te decía, yo tuve un problema familiar y decidí volver para Argentina. Pero un paso muy importante fue que en el gremio también crecí mucho, conocí grandes jugadores y nada, como te digo, ojalá también algún día me gustaría volver, si se da la posibilidad, a gremio, que me trataron muy bien y tengo muchos amigos ahí también. Estando en ese equipo tuviste, si no me equivoco, compañeros argentinos, ¿no? Sí, en esa época estuve con, bueno, con el flaco Barcos, Alan Ruiz y el avión Paraguay, no me acuerdo que era de selección, Rivero, Rivero era el apellido. Así que sí, la verdad que bueno, con Barcos hice buena relación, no tanto también con él como con los hermanos que a veces me hablo, así que nada, fue muy lindo haber estado con esa clase de jugadores. También tuve la suerte de estar con C. Roberto, la verdad que hasta el día de hoy sigo jugando en Palmeiras y nada, un tipazo, muy buena gente, así que me quedo con esos recuerdos. Y en relación a tu paso por Río Davia del Icon, ¿qué destacás? La verdad que en Río Davia, un club muy ordenado, la verdad que me trataron muy bien, la verdad que me dio mucho efecto con... con los chicos de ahí, con la gente de Río Davia, la verdad que tengo un aprecio muy grande por ese club porque también me amable la fuerza y bueno, tuve la chance de jugar y por suerte pude rendir. Y nada, también ahí hice muchas amistades y bueno, el día de mañana, una vacación, si se me da, ir a visitarlos, a verlos. Y en relación a Sarmiento y a Douglas, que fueron tus primeros equipos, ¿cómo los seguís actualmente o por ahí, por diferencia de horario o falta de tiempo, si te complica? Sí, por ahí, por el tema de horario, no sé si de horario porque es el mismo horario que Argentina, pero bueno, los partidos la verdad que no se ven acá. Pero, como te digo, yo en Sarmiento tengo amigos y siempre estoy ahí pendiente, hablando con ellos. Y bueno, la verdad que en Douglas, bueno, conozco mucha gente, tengo muchos amigos ahí jugando en el club. Y bueno, en Douglas también, algún día me gustaría jugar ahí porque bueno, el club de Ciudad, donde yo inicié. Y bueno, el día de mañana, si se da, me gustaría jugar en Douglas. Y bueno, ya saben, los que me conocen saben que tengo un aprecio grande por ese club. ¿Y cómo los ves a los dos equipos de cara a este semestre? Bueno, la verdad que Sarmiento, si bien descendió, pero creo que armó un muy buen plantel, con jugadores de mucha jerarquía. Así que pienso que va a tener, va a ser uno de los protagonistas de la BN, a mi entender. Y con respecto a Dula, bueno, no venía bien la cosa, ya hace un tiempo. Y bueno, le tocó descender, que creo que es algo muy feo. Bueno, pero bueno, esperemos que ahora, por lo que vi, está armando un buen plantel. Está el técnico que toda la gente de Pergamino quiere, que es el Mauri Levato. Y esperemos que le vaya bien. Y bueno, sabemos que el Federal Rá es un torneo durísimo. Pero bueno, espero que haga un buen torneo. Y obvio, si se da a ceder, pero como te digo, un torneo muy duro. Así que nada, esperemos desde acá, obvio que por ser simpatizante y tener varios amigos jugando ahí, le deseo a lo mejor a Dula. Y bueno, que prontamente regrese a la BN. Y la última, Robert, me gustaría saber, como argentino, ¿pensás que la selección de la mano de Leo Messi y la llegada de Sampaoli va a clasificar al próximo Mundial llevado a cabo en Rusia? Y bueno, la verdad que la selección argentina, como todo argentino, queremos que Leo Messi, o sabemos que Leo Messi es la gran figura. Así que esperemos que le podamos clasificar. Y nada, con respecto a Sampaoli, me gusta cómo interpreta el fútbol. Así que esperemos que le vaya bien y que Leo se ilumine y nos va a clasificar como sea. ¡Gracias!